Fueron tres medallas de oro, tres de plata y dos de bronce. Fueron en distintas modalidades. Tanto esfuerzo, tanto entreno, tanta dedicación. Pues está dando sus frutos lento, pero prueba dando sus resultados. Además, eso también me inspira y me motiva a seguir adelante porque realmente ese es el primer escalón de la escalera que nos va a llevar y estoy consciente que con ese objetivo estamos, de clasificar a Juegos Olímpicos y no solo clasificar, sino tener un buen papel. Bueno, realmente el Comité Olímpico nos ha apoyado bastante y ahorita la contratación de Darío Noriega, que es nuestro entrenador en jefe, nos ha venido a dar una evolución muy grande en el deporte. Creo que nos ha impulsado a mantener, a entrenar más y entrenar más. De 200 flechas que tirábamos, ahora estamos tirando 400, 500 flechas en un día. Eso es lo que nos está dando también parte de los resultados. Creo que también la oportunidad de que los entrenadores nacionales puedan acceder a estudios universitarios en la Galileo, que es una carrera impulsada por el Comité Olímpico, creo que también es muy importante y que nos da esa facilidad como asociación. Y realmente es increíble todo el apoyo que ahora realmente está llegando a los deportistas, que se está a través de las asociaciones y federaciones. Pero creo que el tiro con arco no va a ser la excepción, vamos a dar resultados en este nuevo ciclo olímpico. Obviamente con el apoyo que el Comité Olímpico nos va, nos está dando actualmente. Y por estas razones, Diego Castro es el atleta de la semana.